¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a ver el desafío de la semana 2 de la temporada 7 que dice toca la partitura en los pianos cerca de Parque Placentero y Soto Solitario. Vamos a ir a los dos pianos para tocar esto. El primer piano que es el de Parque Placentero está en el mismo lugar que la temporada 6. Es simplemente al lado de Parque en una montaña. Y como quieran se los voy a mostrar y después les voy a mostrar el de Soto Solitario para que vean las ubicaciones exactas. Así que vamos a juego para que puedan ver y ustedes puedan completar su desafío. Muy bien gente, ya estamos en la ubicación y ahora simplemente va a ser aquí al lado de Parque Placentero como la otra vez. Aquí tenemos el piano. Y vamos a tener que tocar la partitura que está ahí. Primero en el orden. E, G, C ¿Dónde está? Hola, acá está. C, D y E. Ya, eso tiene que empezar a tocar. Es bastante sencillo. Simplemente otra vez al lado de Parque, caemos y la tocamos. Ahora vamos a la que está en Soto Solitario. Muy bien gente, ya estamos en la ubicación y ahora lo único que tenemos que hacer es tocar la partitura. La ubicación está en la parte de acá atrás. Aquí está Soto Solitario, tenemos que estar aquí. Y simplemente tenemos que tocar lo que está ahí, ¿no? Que primero es C, C, C. F, 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 G, A, luego G, A, A. Creo que lo hice bien. Creo que de hecho salté mal en una. Pero bueno, simplemente tenemos que hacer eso y listo, ¿ok? No pasa nada. Tócala, adelante. Te dejo. Te dejo que la toques. Simplemente tenemos que tocar el orden que está ahí y listo. No es muy difícil. Esto lo podemos hacer en Solos, en Duos, en Squads o en el modo de juego que está ahorita. No lo podemos hacer en Parque... En Patio de Juegos, perdón. Ni en nada de eso. Así que nada, espero que les haya gustado el video, les haya servido. Ya saben que si les gustó y les sirvió, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si se quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios, lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío, me pueden seguir en Twitch.tv o en Azul Feji, donde hago streams de varios juegos. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.